Iba por la calle y cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro, me dijo otras cosas, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile, me sacó la feria y luego se marchó Esperan a un garalanga, la mendiga, insipida, terpida, mondiga, la anguila, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, feria, la que me bajó Iba por la calle y cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro, me dijo otras cosas, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile, me sacó la feria y luego se marchó Esperan a un garalanga, la mendiga, insipida, terpida, mondiga, la anguila, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, feria, la que me bajó Gracias por ver el video